Se ha sumado a esta aventura Marcos Automoción y el mundo del automóvil a ti te fascina, te ha fascinado toda la vida. Fíjate que habían otros tiempos, evidentemente, pero a mí mis hermanos me enseñaron a conducir cuando tenía 14 años. No lo digas muy alto. Evidentemente por los caminos de los pueblos, entre el pueblo y pueblo, pues había caminos y allí me enseñaron. Eso a día de hoy es inviable, por suerte, por suerte. Bueno, tenemos que reconocer que Diego alguna vez también ha cogido coche, con más edad, pero con otro tema. Yo siempre he dicho que yo no me iba a morir sin probar todo y yo quería saber lo que era conducir. Y eso te lo digo, con un amigo que se ve que era más temerario que yo, lógicamente, me dejó llevar por un descampado su coche. Todavía recuerdo la anécdota de él sentado en el asiento del copiloto temblando y ahí iba yo con mi poquito resto visual en el descampado esquivando árboles. Yo porque no lo veo, pero yo creo que mi amigo hizo como el papa, cuando se bajó del coche besó el suelo.